Mientras los jugadores que se quedaron con Nacional afrontan la última parte de la liga local, los convocados del equipo antioqueño en Selección Colombia se acomodan a los trabajos del técnico Peckerman para la Copa América, entre ellos Sebastián Pérez, jugador que estuvo en los últimos partidos de eliminatoria. Visión de juego con claridad en la recuperación y entrega del balón en la zona de marca son las cualidades que tienen a Sebastián Pérez repitiendo Selección. Desde ahí parte el estilo del equipo, sabemos que si el balón va limpio a nuestros jugadores de ataque, el equipo se va a ver mucho más suelto, mucho más dinámico, con más posibilidades de gol. Ojalá que podamos hacer esa función que se me está pidiendo en el torneo y que el equipo pueda llegar. Esa es su firma en la cancha, un estilo que lo llevó a ganarse el puesto en Nacional y le abrió las puertas de la Selección. Ya conocí mi característica de juego, me aviso mucho en Nacional, entonces no me piden nada diferente. Me he pedido lo mismo, lo que intenté aplicar también en el partido anterior ante Ecuador, ojalá que también lo pueda aplicar en esa Copa América. Pérez hace parte de los 19 jugadores que esta tarde cumplirán la quinta jornada de trabajo en Miami, donde Colombia prepara el juego amistoso ante Haití el próximo domingo, previo al inicio de la Copa América Centenaria.